Definitivamente esto es algo sumamente preocupante y realmente es, podríamos decir, hasta podría ser criminal quizá en algún caso. Es un tipo de engaño que no se debe permitir. En primer lugar, los protocolos, como ustedes pueden haber visto, establecen con toda claridad que se debe mostrar la vacuna, se debe indicar a la persona que va a ser vacunado o a su acompañante cómo se ha llenado la jeringa antes de ser aplicada. O sea que todos los protocolos establecidos existen y se están cumpliendo en la gran mayoría. En aquellos casos que no se cumpla el protocolo, seremos extremadamente severos, no podemos dejar en forma alguna. Ya el ministro de Salud anunció una investigación exhaustiva y nos aseguraremos que esta no vuelva a suceder, esto no vuelva a suceder dando una sanción ejemplar a los responsables. Tanto la Contraloría como el Ministerio de Salud y todas las autoridades pertinentes harán una exhaustiva investigación sobre estos casos aislados y sobre el incumplimiento del protocolo que está claramente establecido para la vacunación. Y esperamos que así...